Si hubo un título que despertó muchísima expectación en la pasada Madrid Games Week, sin duda alguna era este Dark Souls 3. Menudas colas se montaban en el stand de Namco Bandai. Y es que, bueno, atentos porque es un título que está siendo más que esperado, cuya beta se puede probar dentro de muy poco. Eso sí, solamente los afortunados, pero atentos porque ya está disponible para canjear y descargar la beta de Dark Souls 3. Namco Bandai está enviando los correos de acceso a la beta de Dark Souls 3 a los usuarios que se inscribieron en dicha beta. La beta es exclusiva para usuarios de PlayStation 4, a pesar de que el título obviamente también aparecerá en PC y en Xbox One. Al obtener el código que nos facilitarán por correo, deberemos canjearlo en la Store de PlayStation, iniciándose así una descarga de 3,1 GB. En vuestra consola se descargará dicha beta, será imposible acceder a ella hasta que dé comienzo, por así decirlo, el periodo de pruebas. Los horarios se pueden consultar a través de la página web, los dejo por cierto en la fuente, en la descripción de este mismo vídeo. Y atentos porque estos son los horarios para la región europea. El viernes 16 de octubre, desde las 8 de la tarde, podréis disfrutar de dicha beta hasta las 11 de la noche. Son poquitas horas, pero bueno, es lo que hay. El sábado 17 de octubre también podréis disfrutar de 8 a 11. Y el domingo 18 también podréis disfrutar de 8 a 11, de 8 de la tarde a 11 de la noche, a esa beta de Dark Souls 3. Espero que alguno de vosotros sea de los afortunados que puedan probarla. Por supuesto, se pase por aquí a compartir las experiencias.